...que decís William Bu, William Cooke, hay un local que tiene los de la Cámpora ahí en Villa Crepo que es viejísimo... ¿Cómo le dijiste a la agrupación Tosco? Juan Manuel Tosco le dijiste... ¿Qué es eso? Es Agustín Tosco... No, bueno, le dicen Tosco, ¿qué es eso? Es Agustín Tosco... Y la otra es Juana, por Juana Zurduy... Sí, bueno, Juana Zurduy... Así también, estábamos laburando el salto de un parado... Hay un salto de época entre Juana Zurduy... ¿Quién era Tosco? ¿Tosco era Tosco o me dice? No, Tosco era sindicalista... Lo que pasa es que Tosco estaba parado... No era tosquista, no era izquierda... Tosco era izquierda, es el que se peleaba con Rucci... René Salamanca era amigo de Tosco, pero René Salamanca estaba con Perón y Tosco no estaba con Perón... De todos modos, la AAA los percibió a los dos... ¿Y Rucci qué era? ¿Peronista? ¿Qué era? Porque muchos dicen que era peronista... Rucci era peronista, boludo, pero era facho, boludo... ¿No era la Habana Perón? Rucci era peronista, pero tuvo reuniones con gente que estaba dentro de la cartera de la AAA de López Rega... O sea, y aparte tenía una cuestión antimarxista muy sectaria... Está bien que no era... A ver, Rucci no era lo mismo que... A ver... ¿Cómo te podría explicar? No, no, si yo... Chabón no era lo mismo que López Rega... No era lo mismo... Pero era... Pero... Lanzaba... Era el que terminaba generando un posicionamiento de persecución a las izquierdas... ¿Cómo afuera tenés? Sí, ahí en la aldea de la Barra, boludo... Claro, porque... Pero... Claro, era de izquierda, pero era... No, no era de izquierda, para nada era de izquierda... Rucci no era para nada de izquierda... No, 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 el otro... Tosco sí era de izquierda... ¿Pero qué, era de izquierda conservadora o...? No, ¿qué va a ser conservador Tosco, boludo? Clasista y combativo, boludo... Para el palo de Raimundo Glazer, para... No, nada que ver, no... Nada que ver con... ¿Tienes ahí? Sí, lo que pasa es que... En su momento... Muchos de los que fueron... Compañeros de Liborio Justo, Lobodón Garrá... El creador de Quebracho... Sí... Se fueron para el peronismo... Y...